Miren, ustedes saben cómo dicen Adolfo Estrella ahora, adivinen cómo, el cerrucho estrella. Eduardo le dicen el cerrucho estrella. Señores, qué viejo más ambicioso y más egoísta es este. Lo quiere todo, todo, con una lectrina de partido, con una cosa más grande, un buen dorillo. No, 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 un buen dorillo no, una paletera. Lo último que él quiere. Hay que hacer una encuesta ahí, Cienfuegos, y elijan al candidato a la alcaldía. Para él darse un sueldo de Mateo Espaillano, dice, un hijo o un sobrino, no sé cuál es. En La Vega también es un lijo, donde quiera. Eduardo le dicen a Eduardo, ahora los que tienen miedo, porque ya se quitó la máscara. O sea, esa máscara que Eduardo le ha vendido a la población, de una santidad papal, ya se la quitó. Y la gente ha visto el monstruo que se esconde detrás de la cara de Adolfo Estrella. O sea, esa pasividad lo convierte en una especie de Dr. Jackie Hyder. El bueno. Cuando usted ve que la misma gente de Eduardo lo detesta en el partido y se le han ido, ya usted puede ver cómo es Eduardo. La careta de Eduardo, esa careta de santidad, ya se le cayó. Ya lo conocemos. O sea, yo lo conocía, pero ya la gente lo conoce y sabe quién es Eduardo Estrella. Mejor conocido ahora o de en adelante como el cerrucho. Antes de la primera pausa, oigan esto. Los logros de la reforma policial. ¿Cuáles son? ¿Ellos? Le cambiaron el nombre, si bajo central, le pusieron, quitaron el nombre de jefe de la policía, entonces le pusieron director general y ahora le van a cambiar el informe. Una burla a la policía y al pueblo. Porque lo primero que hay que hacer es un levantamiento de cuántos cuarteles hay en el país. Sus condiciones. Aquí hay que hacer un palacio. Sí, aquí hay que hacer un palacio. Entonces hay que hacer un... Bueno, ahí no. Hay que hacer un levantamiento de todos los cuartelitos que hay en en el país. Las condiciones precarias que están en esos cuartelitos. Arreglarlo, dignificar estos cuartelitos para que ellos sean tan bien. Que tengan dos baños. Una cocina. O sea, que ellos puedan estar tranquilos ahí. Pero un policía que lo mande de Samaná a Guayubín es algo pasa con los días que va. Una reforma antes de... Una reforma antes de... ... ...